Sinaloa en línea le trae un reportaje, un trabajo especial aquí en estos terrenos que fueron de la antigua SAO porque bueno aquí ya se está construyendo lo que será la ciudad deportiva para ti, para la juventud mazatleca aquí a mi derecha se está construyendo ya la alberca olímpica que será una alberca también para atletas de alto rendimiento poco más atrás estará un estadio de béisbol, unas canchas de fútbol, canchas también de básquetbol para ti, para la juventud mazatleca acá estará un deportivo y bueno todo esto será una ciudad deportiva pues que será orgullo de los jóvenes mazatlecos pero vean, vean este reportaje a finales de febrero de este año se anunció la ciudad deportiva para Mazatlán con mucho entusiasmo y un presupuesto de 130 millones de pesos y hasta el momento se tiene un avance de obra del 30% en las imágenes se observa el gigantesco entramado de varillas para los cimientos y estructura lo que será la alberca olímpica en los terrenos del antiguo deportivo Saop los comentarios del alcalde Carlos Felton González y de la directora del Instituto del Deporte Mónica Coppel son de que se avanza y que se mantiene la idea original de inaugurar esta alberca en los primeros meses del año próximo cuando se dio a conocer el ambicioso proyecto se dijo que aquí en los terrenos de la antigua Saop también se van a construir un estadio de béisbol, una pista de atletismo, dos canchas de frontón dos de voleibol de playa, cuatro de baloncesto, tres de voleibol de piso, baños, áreas de esparcimiento y oficinas de la dirección del deporte también se habló de un polideportivo pero hoy lo que aquí vemos son los trabajos de construcción de la alberca olímpica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!